Alberto José Movilla, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, tienes que hablar muy alto para que se escuche bien, ¿vale? Vale, en una palabra nos tienes que decir qué te hace sentir cuando practicas karate. ¿Cómo me siento? Sí, en una palabra o en dos, en una frase pequeña, cuando haces karate, ¿cómo te sientes? Me siento relajado. Relajado, más alto. Me siento relajado. ¿Te relaja hacer karate? Sí. Muy bien. ¿Cuándo empezaste a hacer karate? Hace cinco años, porque me apunté por unos compañeros de clase. Vamos a repetir. Estás haciendo ruido en trato de aquí, Ramón, no hagas ruidos. Otra vez, te voy a repetir. ¿Cuándo empezaste a hacer karate? Hace cinco años me apunté porque había dos compañeros míos de clase. Sí, me apunté por eso. Muy bien. Más alto, ¿eh? ¿Eres feliz cuando entrenas con tus compañeros o cuando entrenas solo? Mi pregunta es si cuando entrenas con los compañeros te sientes feliz. Sí. Porque hay muchos que les gusta entrenar solos y no les gusta entrenar con los compañeros. ¿A ti te gusta entrenar con los compañeros? Sí, me gusta estar con ellos. Muy bien. ¿Te gustan las competiciones de paracárate? Sí. ¿Qué sientes justo antes de salir a competir? ¿Qué sientes? Pues... Siento que... Siento que... Siento que... Siento que... Siento... ¿No sientes nada? ¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿Estás contento? ¿Tienes ganas de salir? A ver, ¿qué sientes? Me siento bien. ¿Antes de salir a competir te estás tranquilo y te sientes bien? Sí. ¿No estás nervioso? No. ¡Oh, qué tío! Muy bien. ¿Puedes describir a tu entrenador? A ver... Yo describo a mi entrenador... Exigente... Y... No bastante... No... Bastante exigente... Y ya está. ¿Cuáles son tus objetivos como karateka? ¿Qué te gustaría llegar a ser? Llegar hasta el cinturón negro. Muy bien. ¿Qué te aporta el karate en tu día? En el día a día. ¿Tú crees que eres distinto siendo karateka o no siendo karateka? ¿Hay algo que... Al hacer karate hay algo que sea... Que te haga distinto a los demás? Sí. Pero me siento igual que el resto. ¿Te sientes igual que el resto? ¿No hay diferencias por ser karateka? No. ¿Tú crees que un karateka se siente igual que los demás que no hacen deporte? No. ¿Entonces? ¿Tú crees que los demás se sienten igual que tú? Lo que sí lo hacen es el... El que sí lo hacen es un karateka. Y quien no lo hace no es un karateka. ¿Y tú eres karateka? Sí. ¿Y te sientes... El karate te hace sentir de una manera distinta? No. No. ¿No? ¿Tú crees que los demás se sienten igual que tú? Bueno. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta que tiene cuatro respuestas. Me tienes que decir cuál eliges. ¿Vale? ¿Cómo te sientes cuando dejas de practicar karate? Bien porque son vacaciones. O bien porque hay pandemia y no nos dejan entrenar. ¿Cómo te sientes? Uno. ¿Te da un poco igual? Dos. ¿Se te hace muy largo el tiempo y tienes ganas de entrenar? Tres. ¿Echas de menos el karate pero como practicas otro deporte tampoco te importa? O cuatro. ¿Te da igual porque tú también te gusta descansar? La... Yo diría la... ¿Te la repito? La B. La B. ¿Se te hace muy largo el tiempo antes de volver a entrenar? ¿Tienes ganas de entrenar? Cuando no estás entrenando en verano te entran muchas ganas y te pasa muy largo el tiempo. Sí, me hace súper largo el verano pero lo practico a escondidas de mi madre. Pero una vez que se rompió una cosa por mi culpa, con el palitroque del campamento, lo hice con el palitroque y sin querer rompí un candelabro de aceite. Un candelabro de aceite. El palitroque es un bow. Un bow. Otra pregunta que tiene cuatro respuestas. Cuando compites pero no ganas... ¿Vale? ¿Cómo te sientes? A. Triste. B. ¿Te da igual? C. ¿Me entran ganas de entrenar más para poder ganar alguna vez? D. O D. ¿Prefiero no ganar? La A y la C. La A. ¿Te pones triste? ¿Y también te entran ganas de entrenar más? Dos. Muy bien. Muy bien. Vale. Para terminar, cuéntanos un recuerdo que te guste recordar que hayas pasado como karateka. ¿Como karateka? Sí. Algo que hayas hecho como karateka que te guste recordar. Yo que sé, un campamento, un entrenamiento que hiciste algo que te gustó, los combates... ¿Hay algo que como karateka te guste más y algo que haya pasado que te guste recordarlo y cuando alguien te pregunte tú se lo cuentes? Los campamentos que organiza el Joaquín y también el Kumite. ¿Te gusta hacer Kumite? Me gusta el combate a vitrado. Sí. Y también para karate. Muy bien. Y la última. ¿Qué deseas que le pase al para karate? En el... ¿Qué deseas? Un deseo para los karatekas que hacen para karate. Que... Que hagan más para karate, que se animen. Que se animen más y que se apunte más gente en el para karate. Muy bien. ¿Te gusta que sean cada vez más? Cada vez más. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias, Alberto Movilla. De nada. Y esto es todo hasta hoy. Esto es todo hasta hoy. Muy bien.